Vamos a empezar en vivo y en directo con el licenciado Ricardo Alcántara en de viaje con Alcántara que está justamente en Colombia y no Colombia y Chapultepec no, en el país por supuesto Colombia y queremos tener esta bonita charla con él a ver cómo se la está pasando qué tal está la cultura gastronómica, tantas cosas que quisiéramos que nos compartiera el licenciado Ricardo Alcántara buenos días licenciado muy buenos días Memo, quiero agradecerte antes de cualquier cosa, el hecho de que gracias a tus influencias pues estoy aquí, porque déjenme decirles que Memo es de los que me está, es como mi manager, es el que me ha estado promoviendo y mire, hago los viajes, entonces Memo, mil gracias por eso no hombre, al contrario licenciado, la verdad de las cosas es que tú sabes que yo siempre que puedo siempre abro las puertas a mis grandes amigos y tú eres uno de mis grandes amigos licenciado me da mucho gusto y quisiera que nos compartieras un poquito de lo que te está aconteciendo allá veo que estás en la playa, esto está sensacional fíjense que estoy en la playa, se llama Playa Blanca, esto está en Cartagena es una de las mejores playas y más visitadas de este país el agua está calientita, la verdad es que la gente lo disfruta mucho se vienen a pasar aquí varias horas, que por supuesto que nos tocó a nosotros pero vean, vean cómo sufrimos la verdad los corresponsales vean aquí está, no sé si alcanzan a ver a mi amigo Bailón por ahí vean el Augusto está aquí también aquí está Jonathan, también parte del grupo que ya está en la playa ni modo, es que son cosas que uno tiene que hacer oigan, entre las cosas que les quiero platicar de Colombia que me han llamado la atención ustedes saben que yo vengo aquí y hago así como que tours por todos lados y le pregunto a la gente local sobre costumbres me llamó la atención que me dijeron que aquí todavía se costumbra en alguna región que cuando alguien nace la gente llora es como curioso, o sea, lloran porque nació alguien y es que dicen que nace porque va a venir a sufrir entonces no se hace ni fiesta ni escándalo porque nacer es como venir a sufrir a este mundo pero en cambio cuando la gente muere entonces hacen una super fiesta que quiere decir que ya va a trascender y ya va a estar en un mundo entonces hay que festejar la muerte pero también me platicaron que sobre todo las mujeres cuando está el cadáver van y se le acercan y le dicen cosas al oído al muerto estas cosas son como mensajes así de oye, si ves a mi papá le dices estas cosas si ves a mi perrito le dices aquellas cosas imagínense cómo son las costumbres de cada lugar pero vean, yo aquí estoy sufriendo vean riquísima la playa disfrutando del sol yo sé que en Juárez está haciendo un poco de frío creo que también está lloviendo aquí estamos disfrutando del sol y además muy contento porque mañana mañana nos toca carnaval nos vamos a Barranquilla a disfrutar del carnaval allá en aquella ciudad que es el segundo carnaval más conocido mundialmente detrás del del río de Janeiro varios de mis compañeros aquí ya se metieron al agua él tiene un perrito chihuahua que se llama Benito pero se ha pedido a Cruz o sea, es que está registrado y todo aquí está mi amigo Jorge Rodríguez que también anda por aquí mira ya todo bocado el señor pero muy bien les voy rápidamente ya antes de iros porque yo quiero seguir disfrutando de la playa tengo aquí a otros compañeros que no se han querido meter al agua todavía pero que miren están disfrutando aquí ya todos surtidos aquí están disfrutados un saludo para buenos días estamos en vivo hasta allá que vean que sí vinieron sí vinieron aquí están de ellas tres les tengo que contar unas historias no saben miren Carmen es la del centro ella es la maltratada por ellas dos por ellas dos les contaré esta historia y aquí la mejor portada Lupita ella miren en todo a todos participa pero ella muy seriecita es la mejor portada y luego por acá tenemos a más compañeros Marta que ya se las ha presentado porque ella estaba cumpliendo años por acá tenemos a más compañeros ellos ellos van a acompañarme también al viaje de Turquía los estoy convenciendo también y por acá está otra compañera también en fin amigos de buenos días ya los dejo porque ya no estoy comiendo mucho tiempo nos vemos en el siguiente enlace y bueno yo voy a seguir disfrutando aquí de la playa en Cartagena, Colombia delicioso licenciado la verdad las cosas sigan disfrutando de ese maravilloso viaje estamos maravillados con esos paisajes que están ustedes y ojalá que se la pasen de lujo en ese carnaval que va a ser sensacional saludos al buen Raúl Bailón también licenciado yo los saludo te iba a decir de tu parte pero luego eres chilango capaz de que me alburea pero ya vamos a disfrutar del carnaval vean las cápsulas porque tenemos preparados muchísimas sorpresas oye licenciado ¿qué hora es en Colombia? aquí son dos horas más que en Ciudad Juárez entonces también nos tenemos que levantar nos tenemos que levantar temprano para llegar y aún así muchísima gente en estas playas ah pues padrísimo qué rico se ve el clima deliciosísimo así es que que sigan disfrutando licenciado muchas gracias un saludo para todos ustedes desde Cartagena en Colombia